Música Amigos, los esperamos este 28 de mayo en el Deportivo Martín Alarcón y Sofo 7 de la noche, todas las estrellas en un solo lugar No se lo pueden perder, asistan con toda la familia Los esperamos este sábado 28 de mayo Deportivo Martín Alarcón y Sofo, Mequepec Música Música Música